Le cuesta, le cuesta sacar vertical. A cara, a cara para aprovechar a Celucci hacia adelante. Qué bien la hizo Belucci. Zafa Belucci, caño incluido, viva el fútbol. Pero que viva el fútbol Belucci, enorme, doble caño, cobre, cobre. Dígalo conmigo, no importa de qué crucea. Pero que viva el fútbol Fernando. Tiro libre para el ciclón de Boido. Mirá lo que hizo Belucci, mirá. Y de repente vive. Y de repente aparece Belucci. A Poncio, a Nacho. Y después le gana la posición y obliga, o fuerza el foul de Piti Martínez. Mejor San Lorenzo, le arranca el segundo tiempo. El fútbol vive por TNFE. Y aplaudió feliz Aguirre.